Segundo palo, son el pito, viene a la derecha. Cueve de ti, soy Erner, Diego Erner, en la sequía del calor, se acabó la sequía del gol. Giovanni, como con la mano, salta Erner, impecable, el segundo palo, mete el pestazo. El balón se voló profundo de la red, señores, llegó el gol, el gol en el lado, el gol buscado, el gol que da puntos, el gol que da triunfo, en el minuto 20, Erner, Medellín 1, Patriotas, Alianza Pétula, en acero, cero, cero, cero. Paisita, es verdad, el gol Salvador, el gol de la esperanza, el gol que quita 800 kilos a cada uno de peso en la espalda. Ahora hay que ser mucho más claro, pero sobre todo más tranquilo, más relajado. Le veníamos pidiendo eso, pícese a la gente, calma, paciencia, qué buen cobro de Giovanni, mejor la limpieza de Erner y esto es allá uno a cero.